¿Cómo me ha jodido hoy? ¿Cómo me ha jodido hoy, chicos? De verdad, me ha jodido de verdad que el Chocas esté nominado a streamer del año. Pero es que las cuatro horas de just chatting que yo me iba a comer de lo que hubiese sido disfrutando de cuatro horas del Chocas...